Y ahora, ¿qué le decimos al país? Dime tú, ¿qué le decimos al país con este palo? Esto no es Hollywood, esto no es Dubái, esto es Ecuador. Se dejo llevar de la nota, como te pones cuando mis manos te tocan. Te quiero en mi cama, palabras sobran. Me leyó la mente esperándome en su alcola. Dizca que luce mala porque el polvorro se inhala y porque no le dice al novio que conmigo es que él se escapa. Fumemos de la mata, la música te desata. Por tenernos que hasta una vez no se escapa. Protección no tengo, pero si quieres lo hacemos. Démonos besitos, después nos conocemos. Salte un poquito, del resto veremos. Una cama que compren nuevita y no es que dormiremos, cogemos. Porque la bebé dice que es santa. Sube unos estados que ningún hombre le aguanta. Se puso rebelde, le subió dedo a la falda, pero ella jura y perjura que no hay otra más santa. Tengo un seteo feo y yo quiero un cuerpeo. Tiempo que no te veo. Pégame ese cuerpo, mami, para no sentirme la ley. Tengo un seteo feo y yo quiero un cuerpeo. Tiempo que no te veo. Pégame ese cuerpo, mami, para no sentirme la ley. Una tusi y no moqueo. Formamos un perreo, gafas negras ya no veo. Mi amor, cero video, aquí no hay peliculeo. De la vuelta y póngase pal. Mami, diga, si quieres que te toque ahí. Quiero esa cosita y tú me quieres dentro de ti. Mami, diga, si quieres que te toque ahí. Quiero esa cosita y tú me quieres dentro de ti. Porque yo ni de tolo y ese culo es mío. Esta noche voy a ponerse a que yo no veo. Que no te hagamos que yo to' ni me hace pa'l trío. Dígale a tu hermana que le voy a sentío. Vamos a la barbilla, calles y mentes, cosas indescentes. Mami, estoy de mente, por ti trae, te voy a entrar. Y me dijeron que tienes marido. Oye, soy un lío, por ti yo me voy a pillar. Tengo un seteo feo y yo quiero un cuerpeo. Que en pos que no te veo. Pégame ese cuerpo, mami, para no sentirme la ley. Hey, attention, music daña pa'l plantation. Un flow es me visa Haitian. Quiero, mami, que me des tu location. Que llegare y si formara un traque station. Si que fuera significamento de cuero. Oscar a de quinceañero y por oculo veinteañero. Contándola de loco con esos culos ajeno. Porque es que si me copia mi asunto, así la quiero. La tipa tiene un plomba, quedando grifote. Bate pa' después entrarle a garrote. Salimos en viaje los jotes. Pa' empañar las ventanitas del coche. Si fuera una joda, esa baby, ni le diga. Pensar, se mete por fugarse, siempre irá a perrear. Tiene un par de amigos que ella siempre arrebata. Son famosas, dime por qué será. Una blanquita que lee sobre el piquete. Salga los fines de semana, no se sabe qué atiende. Sentir el voltaje cuando fácil te somete. Anda con los suyos y también con los juguetes. Tiene un set, tiene un set, tiene un set, booty, booty. Ma' veces, ma' veces, ma' veces, booty, booty. Tiene un set, tiene un set, tiene un set, booty, booty. Ma' veces, ma' veces, ma' veces, booty, booty. Salik y rebelde se puso más. Ahora solo danza, él quiere bailar. Ella solo existe, no te coquetear. Verde y rosa, colores que la ponen a sadiquear. Le llegaste al código, ok. Romel Moise, Diego Villasiz, Chris Ramiro. Indica Duraco, monarco de este lado. El Joseph Moore, danza de la C. Indica J. John. Welcome to the future.